...Presenta, Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Y ahora sí le damos la bienvenida a Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente, un nuevo partido político en el horizonte de nuestro país. Bien, Vero, buenas tardes para ti. Ya hacemos la pregunta en casa y arrancamos. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias. El saludo para ti y para todos. La pregunta de hoy es esta. ¿Un nuevo partido favorece a la renovación política? Pueden contarnos qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmia arroba tele12.com, a Twitter arroba esta bocasmia 12 y también en Facebook, esta bocasmia 12. Si quieren además que su comentario salga al aire en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien. Edgardo Novik, salvando todas las diferencias a su favor entre usted y un Donald Trump, en realidad se ha establecido un cierto paralelismo, ¿no? ¿Usted dice la diferencia por el pelo? No. Usted sabe a qué me refiero. Porque de hecho ya ha respondido, ¿no? Marcando la separata, ¿no? Sí. Pero sí encuentra usted mismo un común denominador en el triunfo de un Trump en Estados Unidos, en el triunfo de un Macri en Argentina. Y a mí me gustaría saber cuál es ese común denominador. Permítame igual reiterarlo, cuáles son las cosas diferentes para el público que no haya escuchado. Yo creo que Trump es un hombre intransigente, yo soy una persona de diálogo, Trump viene de una familia muy acaudalada, yo vengo de una familia humilde, y yo soy un hombre de familia. Trump ha demostrado que no es tan así. Bueno, de varias familias ha sido otra. Bueno, en el buen sentido. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente asocia? Porque realmente es parte de la pregunta. En muchos lados la gente quiere un cambio. En muchos lados los gobiernos izquierdistas o populistas han demostrado, que no es el caso de Estados Unidos, han demostrado no saber administrar, no saber gestionar, no saber cuidar los dineros de la gente. Y eso es lo que está queriendo la gente. Alguien que demuestre que puede administrar bien, que puede gestionar bien. Por eso es lo que nosotros estamos diciendo y es una de las cosas que hablamos con el partido de la gente. Nosotros creemos y estamos haciendo mucho hincapié en que se debe distribuir más y mejor. Pero si distribuir más y mejor es de izquierda, nosotros decimos, sí, somos de izquierda. O sea, gestión antes que ideología. Pero para distribuir más y mejor hay que poner gente que sepa administrar, que sepa gestionar, que sepa cuidar el dinero del pueblo, de los uruguayos. Y entonces tenemos que contar con los mejores hombres y por supuesto con las mejores mujeres. Y no importa a quién hayan votado. Eso es lo que nosotros decimos. Y hay una era como que la gente empieza a creer en mejores administradores y no tanto en tradiciones políticas. No, claro, pero digo, una buena gestión puede ser buena siempre, pero puede ser diferente una gestión con una ideología de izquierda o una ideología de derecha. Entonces, ¿dónde se ubica usted? Bueno, yo lo que creo que... La primera cosa es que yo digo, si en su casa uno le ingresa más dinero del que le sale, uno puede ayudar a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. Pero si le entra menos dinero del que sale, uno tiene que pedir prestado. Entonces, lo primero que hay es administrar bien, gestionar bien. Si uno no gestiona bien, no puede distribuir. Entonces, yo quiero administrar bien, yo quiero gestionar bien, yo quiero que el Estado funcione bien y de esa manera voy a poder distribuir mucho mejor a las clases más humildes. Y no siempre es con dinero. A veces distribuir mejor es darles una muy buena educación. Que la educación sea igualitaria. Hoy Uruguay tiene una de las mayores desigualdades educativas del mundo entre los que más tienen y los que menos tienen. Y yo creo que no hay mayor injusticia en un país que la desigualdad de oportunidades. Y eso es lo que está pasando. Propongo empezar con una pregunta y después cada uno de los panelistas le hace una pregunta con derecho a repregunta. Lo pongo en sus manos, digamos. Simplemente yo arranco porque acaba de dar el ejemplo de una suerte de administración tipo de una familia. Entonces lo transpola a un país. Con ese criterio, de no endeudarse, de lograr que no salga más de lo que entra. ¿Qué rol deberían cumplir las empresas públicas, por ejemplo? Que hoy está, de alguna manera, establecido el entendido de su aporte desde lo social. Es decir, que no todas tienen que estar pensadas para tener ganancias. Sí, sí. No, tienen que estar pensadas para tener ganancias. Las empresas públicas deben estar pensadas para tener ganancias. Y para que tengan ganancias debemos poner a los mejores en las empresas públicas. No poner a gente que quiera hacer carrera política y que no esté preparado. Caso, Sendik. Lo digo porque yo hace un año y medio cuando venía acá al canal y decía que ANCAP había pasado de ver 225 millones de dólares a de ver 2.250 millones de dólares, la gente decía no vi que está mintiendo. Y yo mostraba los balances y es verdad. ¿Por qué? Porque pusimos a alguien que no estaba capacitado. ¿Quién lo puso? Y por eso yo tan crítico fue Mujica que dijo yo no me voy a ocupar no me voy a ocupar de las empresas públicas. ¿Y por qué esas empresas públicas? Que las empresas públicas tienen que existir y yo estoy a favor de que existan a empresas públicas en Uruguay pero bien gestionadas. Si nosotros tenemos empresas públicas bien gestionadas, ¿sabe cuántas cosas se pueden hacer en la sociedad? ¿Sabe cuántas se dejarían de hacer si ponemos como premisa que solo pueden tener ganancia, no? ¿Cómo? ¿Cómo dejar de hacer? Tienen que dar ganancia. Es la única forma que me van a ayudar. ¿Usted sabe si ANCAP perdió 2.000 millones de dólares? ¿Sabe cuántas escuelas que hoy hay carencias se pueden hacer? ¿Sabe cuántas ayudas se pueden hacer? ¿Cómo se puede mejorar la educación? ¿Cómo se pueden mejorar muchísimas cosas que están pasando en esta sociedad? ¿Cuántos hospitales podemos hacer? Pero para eso hay que distribuir. No hay otra forma que gestionar bien. Si las empresas dan pérdida, ¿sabe lo que hay que hacer? ¿Cómo está haciendo el gobierno? Más impuestos. Más impuestos y más impuestos. ¿A quién? Al trabajador. Cada vez no están poniendo más impuestos. No hay otra forma. Hasta acá fue, por favor, preguntas del panel. Sí, tiene que ver con la introducción que tú hacías, Victoria, en el sentido de poner los ejemplos que tú señalaste de política internacional. Por un lado, Estados Unidos, Donald Trump, por otro lado, Argentina. Yo creo que la analogía es muy corta en este sentido. Detrás de Donald Trump y yo creo que impulsando a Donald Trump había un partido histórico en Estados Unidos, el partido republicano. Cuando uno mira la secuencia electoral de los Estados Unidos, elección tras elección, y uno ve esos colores azul y rojo, más o menos se pintan bastante parecido elección tras elección, salvo cuando hay un vuelco, como en este caso, pero es hacia el partido republicano, un partido tan antiguo como el partido demócrata, que es el que fue el gran trampolín de Donald Trump. Ese en primer lugar. Y en el caso de Macri, Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, Macri hizo una carrera política por fuera de los carriles tradicionales, pero empezó la carrera política paso a paso. Es decir, fue candidato al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ganó, hizo una gestión. O sea, que es muy simplista decir que son empresarios que están por fuera de la política. Por supuesto, porque en un caso hay un partido detrás, que es el partido republicano, que no lo inventaron antes de ayer. Sí, pero que le da la espalda al candidato Trump. Pero los votos no, pero la gente lo acompañó. ¿Qué tiene que ver? Al contrario. pero usted me habla del partido. Claro, pero el partido no son 500 dirigentes, el partido son los 60 millones de votantes. Ese es el tema. Y quizás porque los dirigentes vinculados a la vieja política de Estados Unidos no apoyaron a Trump, quizás, entre otras cosas, por eso, también ganó. Hoy confirmó que empieza el muro, ¿vieron? Y en el caso de Macri, él comenzó una carrera política que se hizo popular por el fútbol, por el apellido de él, por el boca de Uribe. Vamos a la pregunta. No, la pregunta es, ¿dónde está la analogía? Porque él no tiene un partido histórico detrás y no tiene una gestión política exitosa detrás. La primera cosa es que yo no quiero parecerme a nadie. La segunda cosa es que usted mismo lo está diciendo, la gente votó contra los partidos políticos porque si todos los partidos republicanos le dieron la espalda a Trump y Trump ganó. Los dirigentes le dieron la espalda a los votantes, ¿no? Y la gente le dio la espalda a los dirigentes, quiere decir que la gente no cree en la estructura partida. Pero votó el partido republicano. Pero no en el político. O sea, es totalmente diferente. Después, lo de Macri, por eso yo digo, yo creo que cada país es diferente. Lo de Macri, que bien dice usted, primero fue gobernador, pero fue gobernador en Buenos Aires. Jefe de la ciudad, fue jefe de la ciudad. ¿Cuántos habitantes tiene en Buenos Aires? Más o menos como Uruguay. No, muchos más. No, 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 La ciudad de Buenos Aires. Él fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene más o menos la población de todo el Uruguay. La ciudad de Buenos Aires. Supongamos. No la provincia. Vamos a no empantanarnos, por favor. ¿Cuál es el punto, no, Vic? Más o menos. Él su primera vez hizo una votación dentro de 3 millones. Y bueno, es igual. Pero ganó. Sí, bueno, por eso. Pero entonces quiere decir que se puede, como nuevo, se puede. Aparte, yo lo que yo digo es, me parece que es bueno que haya reactivación, que haya más oportunidades. Nadie dice que viene a uno a interrumpir nada ni en contra de nada. Yo vengo a sumar, yo vengo a poner otra opción. Y me parece que una opción diferente y una opción nueva es bueno para la democracia. Que la gente pueda tener más opciones y que la gente vote lo que le parezca que va a gobernar mejor. Lo que hoy estamos intentando es conocer esa opción, justamente. A ver, más preguntas. A mí me parece interesante que nos cuentes, Edgardo, cuando nació esta posibilidad de que vos te transformaras en figura política en el marco de la creación de un instrumento electoral para derrotar al Frente Amplio en Montevideo, yo tengo la genuina duda, legítima creo, si vos ya te la veías venir, si vos tenías la convicción de que te iba a ir bien, te fue bien, diría que de todo ese asunto lo único satisfactorio desde el punto de vista electoral fue tu candidatura y sabía que ibas para más. Y en ese contexto preguntar, ¿vos sos una mala noticia para el partido de gobierno o para blancos y colorados? La primera cosa es que esto se fue dando muy naturalmente. Tal es así que no lo teníamos pensado que si mirás el discurso cuando termina el día electoral yo digo, quiero volver a ser candidato por la intendencia. Lo que pasa es que después yo seguí recorriendo los barrios de Montevideo porque la gente me decía ustedes los políticos vienen solo en los momentos electorales y yo no entendía. Y terminó la campaña y seguí recorriendo los barrios de Montevideo pero simultáneamente me empezaron a llevar pueblos, ciudades de todo el interior y se fue dando todo eso de que la gente decía dos cosas, júntense, blancos, colorados, independientes y frente amplista y otra cosa después ahí nosotros empezamos a decir a favor de la concertación queríamos integrar la concertación, ahí blancos y colorados nos dijeron no, la concertación la hicimos solo para departamental, nos revocaron las listas, están en su derecho de hacerlo y la gente empezó a decir bueno, hagamos una opción nueva, hagamos una cosa buena. Mire, yo no me pregunto si soy malo para los tradicionales o para el gobierno actual, yo quiero y creo y él, toda la gente que me acompaña es que queremos ser buenos para el país y creemos que esta opción, esta creación de este partido que para mí va a ser histórico en el futuro de Uruguay va a ser bueno porque nosotros lo estamos diciendo y yo lo he demostrado que podemos ser firmes opositores del gobierno y a la hora de ayudar a votar algo si es por el bien de la gente vamos a votarlo, no vamos a estar mirando si esto de izquierda, esto, tenemos que acabar con esa... Pero los votos de dónde van a venir, de los que votaron al frente amplio o de los que votaron blancos y colorados? De a una pregunta, de a una pregunta. De todos lados, de todos lados. ¿Saben cuántos jóvenes frente amplistas en todos lados cada vez se nos acercan más y nos dicen yo estoy disgustado con el frente amplio, sobre todo mucha gente joven, yo no los quiero votar, no es lo que yo pensaba, pero tampoco voy a votar blanco y colorado, por lo cual es una opción que va a venir de todos lados. Eso es otro sismo, este es un partido de brazos abiertos. Pregunta Verónica. Y no preguntamos de qué... Quería agregar un dato de lo que estaban manejando ustedes, una encuesta reciente revela que el partido colorado perdió 5 puntos, 4 de esos 5 puntos fueron al partido de Novik. El frente amplio perdió 18 puntos, solo un punto de los 18 fue al partido de Novik. Eso según una encuesta de julio. No, no, pero la última encuesta dice que cuando me da 9 puntos, casi 4 de los 9 puntos que dicen que van a votar son votantes frente amplistas. Y yo le puedo decir otra cosa, y creo en las encuestas a pesar que le están errando, yo veo mucha gente frente amplista que se acerca a nosotros y nos dice eso. Por eso, yo creo, pero yo lo que creo es que acá, más importante que si es colorado o blanco, no es a quién le venimos a sacar, es que será bueno una opción nueva y ojalá vengas otra gente nueva que quiera decir yo quiero participar en la política uruguaya. ¿Por qué siempre los mismos? A ver, la pregunta... Mi pregunta concreta es ¿qué importancia le da Novik al partido? Por ejemplo, si nosotros entramos a la página web, ¿tenemos un programa de gobierno o tenemos solo una forma de gestionar que es lo que de algún modo se ha escuchado hasta ahora? El partido, el partido tiene sus principios, el partido hizo un acto fundacional, fueron 350 personas donde se leyó los principios, tienen sus principios, la gente decía... ¿Pero hay un programa de gobierno? Si me deja. La gente primero decía Novik es colorado, después vino en blanco y Novik es blanco y ahora se nos están acercando mucha gente frente a Amplista y dicen Novik no tenía partido, ahora Novik tiene partido y ahora dicen Novik no tiene propuestas. De acá en más, después de esto, que nosotros ya tenemos los principios, vamos a, tenemos 10, 12 equipos que ya están empezando a formarse, donde van a partir del año que viene a formar propuestas en todo, en economía, en salud, en educación, en el lugar de la mujer, en los animales, mucho problema, qué vamos a hacer con todo el tema, en seguridad, en tratados internacionales y eso lo vamos a hacer con especialistas, pero también escuchando a la gente, porque sabe que estamos recorriendo todo el país y estamos viendo mucho los problemas de la gente, las necesidades de la gente en todos lados y eso realmente, yo estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho de hablar con la gente y vamos a hacer las propuestas, muchas a partir de las necesidades y los problemas de la gente. O sea que lo que hay ahora son principios generales. Son principios. A mí lo que me gustaría apuntar es que, preguntar, se lo digo todo el tiempo, un breve paréntesis, se lo digo todo el tiempo a amigos blancos, colorados, independientes, que noto una crispación general contra la candidatura de Edgardo Novik en los partidos tradicionales, incluyo a los tres partidos tradicionales, y siempre les digo a mis amigos que cuanto más le peguen, más lo fortalecen, o sea que esa es una cosa muy curiosa que estoy notando hoy en el sistema político y que tiene que ver también con una falta de unidad de la oposición que la hace poco atractiva para el votante. Alvaro, se trata de una pregunta, de sumar a la campaña electoral. Que quiero hacer porque percibo en el panel esa misma crispación que veo en general en la opinión pública. Pero lo que le quería preguntar a Edgardo es, concretamente, tú hiciste en toda la etapa de la municipal una fuerte, una fuerte campaña contra figuras como Mujica y como el actual Intendente Martínez. ¿Qué sentís con respecto a la posible candidatura? Se manejan dos candidaturas en el oficialismo. Una, la de Martínez, y otra se está manejando Astori. ¿Qué sentís con la perspectiva de que tu candidato contrincante, adversario por el oficialismo pueda ser Danilo Astori? ¿Cómo lo analizás? ¿Danilo Astori? Bueno, yo creo que hoy Danilo Astori ha demostrado que no está teniendo mucha fuerza dentro de su partido. Hay muchas cosas que él ha intentado hacer y la fuerza más de izquierda no le ha dejado hacer muchas cosas, por lo cual no lo veo con fuerza. Acabamos de estar presenciando algo donde el viernes acaba de darle a la cúpula sindical determinadas cosas a cambio de nada y va en contra del trabajo de los uruguayos, por lo cual no veo que hoy Astori tenga la fuerza suficiente si no puede enfrentar a una cúpula sindical que está tentando contra el trabajo de los uruguayos, ¿cómo va a querer ser mañana presidente donde va a tener que dominar a mucha gente? No lo veo. ¿Para usted ha avanzado demasiado el sindicalismo? Sí, la cúpula sindical se está dedicando a tener ellos grandes sueldos, se están dedicando a querer ascender políticamente y se están olvidando de los trabajadores. Yo quiero devolverle la fuerza dentro de los sindicatos a los trabajadores. Los sindicatos tienen que existir, pero lo primero que tenemos que cuidar es el trabajo de la gente. Pero se supone que estos reclamos son por los convenios salariales que no logran ponerse en un equilibrio con sectores más deprimidos por los trabajadores. Por sectores más deprimidos. ¿Quiere ir a Maldonado donde acabo de estar el fin de semana donde había 12.000 trabajadores de la construcción y por culpa de los dirigentes sindicales que tiraron y pidieron cosas que no se podían construir? Hoy hay 3.500 trabajadores y 8.500 ¿Es por culpa de los dirigentes? Claro. ¿O es por culpa de la realidad del país donde la construcción hace uno de los sectores más afectados? de los dirigentes que hicieron que el precio sea tan caro o que muchos días no iban a trabajar que los empresarios dejaron de trabajar. ¿Qué habría hecho usted cuando Vázquez decretó la esencialidad? ¿Cuándo todo el conflicto de la educación? Y yo salí públicamente a apoyar. Lo primero que hay que cuidar es la educación de los chicos y eso es un tema que yo he estudiado todo el año. La desigualdad que hay entre los chicos más humildes y lo digo con propiedad porque yo fui a escuela pública y al liceo público y este país me dio las posibilidades de crecer en la vida, de hacer toda una carrera porque tenemos... ¿Sube el sueldo de los docentes, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Subiría el sueldo de los docentes, por ejemplo? ¿Y por qué no? Y para eso tengo que administrar mejor. No puedo poner a un Sendik a manejar ANCAP y después subirle al pueblo de los docentes. Ahora, si yo pongo gente capacitada y, por ejemplo, ¿quiere que deje de ser crítico? Yo fui el más crítico de Sendik. Hoy, lo que está haciendo el gobierno con ANCAP me parece correcto. ¿Lo de las distribuidoras? No, lo que ha puesto gente capacitada y técnico como presidenta de ANCAP. Hoy nombró un gerente de ANCAP, que no había gerente de ANCAP y puso gente que realmente sabe. Y yo tengo muchas esperanzas de que esta gente y este cambio en el gobierno vaya a ser mucho mejor. Pero hoy hay justamente una nueva decisión que vuelve a despertar conflicto y quienes se oponen a esta liberación de los costos de distribución dicen que en realidad es una forma que tiene ANCAP de, en vez de ajustar sus propios costos de producción, se los traslada a los estacioneros. Bueno, ese es un tema bastante complicado donde ANCAP está sufriendo todo el despilfarro que hicieron años anteriores. Si no, no tendrían que estar haciendo esto. Y los estacioneros también tienen razón, les achicaron demasiado el mar. De la noche a la mañana, claro. Entonces, porque, claro, porque, insisto, las promesas electorales son todas muy nobles, pero cuando llegamos a los conflictos, a las cuestiones donde todas las posiciones son entendibles, ¿qué hacemos ahí? Yo lo que quiero decir es en los conflictos, lo primero que hay, yo estoy, pero cada vez más a favor de que haya sindicatos y que en los sindicatos como se hace hoy en todos los negocios pongamos las dos cosas arriba de la mesa y que los sindicatos defiendan el trabajo. Lo primero que tiene que haber es el trabajo de los uruguayos porque mire que es un problema, yo estoy recorriendo el interior y han cerrado fábricas, han cerrado industrias. ¿Han cerrado por culpa de los trabajadores? ¿Por los salarios elevados? Muchas veces sí, ¿sabes que sí? ¿Por qué? Porque de repente ocupan fábricas sin ir a un diálogo y la gente dice no, a mí no me van a ocupar mi fábrica y me voy. O muchas veces pidieron salarios que no daban dentro de los costos y los empresarios dijeron no puedo seguir pagando esto, tengo que cerrar. Miren, yo les voy a decir una cosa, el otro día estuve en una fábrica de cueros en San José que son de alemanes y tienen 10 fábricas en el mundo. Dice que después de Alemania el producto más caro es Uruguay. Mucho más lejos. Entonces cuando vienen los pedidos de esos cueros del mundo tienen que mandar a otros lados porque el trabajo de los uruguayos es caro y esa gente tiene que mandar el seguro de paro a los uruguayos y próximamente van a cerrar si no se hace algo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo cuidamos el trabajo. ¿Quién le da trabajo a esos 8.500 desempleados que hay hoy en la construcción de Maldonado y la gente que se está quedando sin trabajo en muchísimos lados? ¿Sabe lo que me dicen mujeres mayores de 40 a 45 años? Que muchas de ellas hoy por la situación son solas y que tienen dos hijos de promedio. Dice cerraron esas fábricas esas industrias en ningún lado encuentro un aviso que pidan trabajo para mayores para mujeres mayores de 45 años y yo cómo le voy a dar de comer. Los empresarios no contribuyen por ejemplo con ese tipo de política de llevarla adelante e incentivan por ejemplo los empleos que hay priorizar determinado público porque son los propios empresarios los que ponen las reglas del juego cuando hacen un llamado laboral. Ahora no. Por eso es lo que está pasando. Entonces terminan cerrando. Edgardo, si los trabajadores ganan menos... Si me permiten, me gustaría ir a tribuna. Una pregunta de Martín. Acá el término que es difícil en todos lados es justicia. Lo que tenemos que hacer es ser justos. Permítame una pregunta de tribuna antes de ir a la pausa. Sí. Muchas veces se ha dicho que el lugar que a usted le dio el doctor Tabaré Vázquez sin tener representación parlamentaria en el diálogo por seguridad lo instaló a usted en el marco político. Por otro lado se dice que usted es el populismo de derecha. ¿Dónde se ubica en el sentido de cómo le contesta a esa gente que le dice que usted es el populismo de derecha? Yo no quiero... Yo trato de no catalogar a nadie encasillar a nadie en la... Yo no me encasillo en ningún lado. Yo soy una persona práctica. Yo cuando me parece que algo está bien lo hago y cuando algo está mal no lo hago. Y no estoy pensando si es de izquierda, si es de derecha, si es popular, si... Nada. Y Vázquez, le voy a hacer una corrección, cuando me invita tengo representación parlamentaria y además estoy representando a más de 200.000 personas que en Montevideo nos votaron. Y yo creo que lo que quiso hacer Vázquez es cuando yo más gente pongo alrededor de una mesa que representa gente, mejor es. Nada más que eso. ¿Usted se considera una persona franca? ¿Franca? Sí. Bien. Entonces lo desafío el próximo bloque. Bueno. A contestar con franqueza. Bueno. Breve, pero franqueza al fin. Sobre determinados personajes, ¿sí? Vamos a dar pausa. Les recuerdo que llegó el boom para arriba de Via Confort una semana entera con precios de locos en muebles y electrodomésticos. Podés comprar lo que quieras pagando mucho menos. Por ejemplo, podés llevarte este smartphone con doble cámara, pantalla de 5 pulgadas y sistema Android por solo 12 cuotas de 249 pesos. Aprovechá el boom para arriba de Via Confort. Llámá ya al 2507-3883 o ingresá a la página web www.viaconfort.com.uy Pausa y ya venimos. ¡Gracias!